Está con nosotros, hay leyendas que trascienden y dejan huella y además dejan descendencia y es la realidad de la que estamos hablando, porque están con nosotros Carlos y José Junior, bienvenido. Carlos. Buenas noches, gracias por invitarnos aquí al programa, saludos a toda la gente que nos está viendo y que tengan una excelente noche. José. Igualmente ya lo dijo mi compadito, saludos a cada una de las personas que nos siguen y nos apoyan y pues que pasen bonita noche, excelente noche. Nietos de unas grandes leyendas. Pues así es, aquí andamos echándole ganas, el proyecto tiene apenas un año, acabamos de cumplir un año y pues estamos muy agradecidos con toda la gente y con los medios de comunicación, por todo lo que nos han brindado y aquí estamos con la música que dejaron nuestros abuelos, mi abuelo, el señor Carlos y el señor José Rodríguez. Y para seguirle para adelante y que no se acabe la dinastía Tierra Negra y Rodríguez. Por supuesto, oye, tenemos que preservarla, pero muchísisísimos años, ustedes supongo ya se conocían y crecieron juntos o no. Y ese, no, yo de mi compadrito no, ya no nos conocían, ya grandes. Hace como unos dos años más, más. ¿Es en serio? Sí, ya de este estado, dice Guante. Lo viste y dijiste, ¿tú quién eres? Para que vean que hasta las mejores familias, ¿eh? O sea, no de que, ay, oye, me acabo de encontrar un primo que no sabía que tenía, para que vean, mira nada. Él también tocaba, él tocaba y yo ya lo conocía, él tocaba y yo trabajaba con mi abuelo, con Carlos y José, yo trabajaba con Carlos y José. Y pues de repente, hey, ¿sabes qué? Vamos a hacer algo. Mi primo Daniel, Daniel López, hijo del Luz, baterista de los invasores. Miguel López, hermano de mi compadre. Andale, yo creo que para conocerlos, identificarlos un poquito más, para que nos digan su instrumento musical y… Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Daniel López y soy el encargado de la batería con Juniors, Carlos y José. Y eres el primo, ¿verdad? Dante Cantú, Marimbas y… Ah, mi nombre es David Esquivel, saxofonista. Déjenme ser, hombre. Marco Polo Gómez de Navidez, animado. Miguel Ángel López, bajo eléctrico. Otra vez. Oye, compadre, tengo que decirlo, no es porque estén ustedes aquí, un servidor creció con las canciones de Carlos y José, mi señor padre que seguramente nos está viendo es un admirador grande de Carlos y José, si no es que casi toda la discografía de Carlos y José la tiene él. Y qué bueno que ustedes estén reviviendo estas canciones tan bonitas, estas canciones que algunos nos hacen llegar, que algunos nos hacen sentir muy bien. Y que por lo pronto para un servidor y hablando en un tono muy personal, son parte de la infancia, ¿no? José Luis, José Luis, pero aprovecha, aprovecha, dile lo que les querías decir. No, no, es por el aire, por el aire. Así juegan ellos. Es fan, es fan. Es fan, es fan, la verdad que sí. Muchas gracias muchachos por revivir esas canciones y bueno, también por estar con nosotros en el aire. Son canciones que se las saben. ¿Cómo surge? ¿De quién surge? Digo, para preservar lo que es la música de Carlos y José, pero ¿quién dice bueno tú y tú? Vámonos. Pues yo fui el que le eche y le invite a… Ah, tú fuiste el que prendió la mecha. Sí, yo en un viaje que venía de Estados Unidos de trabajar con mi abuelo, con Carlos y José, le hablé, le dije, ¿sabes qué? Pues vamos a juntarnos, vamos a ver que tú sabes eso, tú conoces toda la música, yo también. Y pues mi primo, su hermano, la conocemos desde que estamos muy pequeños y de ahí surgió. Yo, ensayamos un día, a los dos días ya estábamos en el estudio grabando y a la semana ya estábamos trabajando y pues fue algo de repente. Nos conocíanos de vista, pero nunca habíamos platicado de nada, nada, nada. Sí nos conocíanos de vista nomás, pero pues andábamos cada quien por su lado trabajando. ¿Y qué tal? ¿Sí, sí, se cayeron bien o no? No estás viendo. Él dijo que no, él dijo el post. No estás viendo. Oye, yo quiero saber, ¿de dónde eres tú? Yo de los Ramones Nuevo León. Es que se escucha bien bonito. Yo soy de aquí, de Guadalupe, de Nuevo León. De la cajista. ¡Qué padre! ¿Quién es de Ramones? Ramones Nuevo León, hermano de José Fén. Porque a veces me dice que es el primo y tú no me dices que es su hermano. No, pues no, no veo yo cosa mi mamá. Oye, gracias, gracias por ponerle esa atención, la verdad. No le doy, perdón, 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 perdón. Se ve que estás concentrada en tu trabajo. Está plena mesa. Anda todavía cansada del ejercicio. Me fui con los abuelos, me fui así como que allá un poquito lejos. Pues no te vayas, man, aquí quédate. No me limbo. Oigan, muchachos, ¿ya tienen el disco? Ya tenemos un disco. Próximamente va a salir a la venta, si Dios quiere, en unas tres semanas más. El cual viene en éxitos y vienen tres canciones inéditas ya de nosotros. Pero una de las canciones que ya andamos promocionando se llama Es Imposible y por debajo del agua, que son canciones ya grabadas en los noventas y en los ochenta y cinco por Carlos y José. Miren nada más. Oye, ¿y videos también ya están ahí trepados al YouTube? Sí, en YouTube ya pueden encontrar mucho material de nosotros como ensayos, videos ya profesionales que tenemos y también en algunos programas de televisión. Oye, Carlos, yo soy fiel seguidor de la página de ustedes, aparte de que los considero buenos amigos. Así es, muy buenos amigos. ¿Nos podrías decir la página de su Facebook para el público que nos ve? La página de nosotros es Carlos y José Junior y ahí podrán encontrar fotos donde andamos trabajando, que próximamente en dos semanas estaremos en un lugar muy grande aquí en Monterrey. ¿Pueden decirlo? Sí, es el 27 de este, ahí en el General, en Escobedo. Por ahí estaremos nosotros, sí, en el 7 de febrero. Pues sí, vamos, pues sí, sí, vamos. Oye, está invitado cada uno de ustedes como el público también, cada una de las personas. Muchísimas gracias, ahí vamos a estar, vas a ver. Al tal de la oficina, a ver si trae cortesía. ¿Dónde está? ¡Dónde está el de la oficina! ¡Dónde está el de la oficina! ¡Ándale, Jerry! Trae cortesía, no nos trae. Ahorita nos va a dejar. Mira, mira, se está escondiendo. Oye, porque el público sí nos está pidiendo ahí por redes sociales en nuestro Facebook de Mejor de la Ciudad. ¡Saluda, Jerry! ¡Saluda, Jerry! Ahí está, súper comprometido, Jerry, para que nos deje un poquito de cortesía para todos los fieles seguidores de los señores Carlos y José, obviamente van a ver a sus nietos. No te pones, Jerry, nos arreglamos fuera del aire, no te preocupes. Comparito, antes también quiero mandar un saludito para toda la gente de Texas que nos está viendo ahí a través de Mexicanal, para todos los fans que están siguiéndonos, la música de ustedes que también por allá se ve, se escucha y lo siguen a través de Facebook. Toda la gente ya empezó ahí a comentar a través de Facebook de Mejor de Noche. Un saludito para todos los que nos ven por Mexicana. ¡Ándeselos ustedes! Pues un saludo hasta donde llegue la señal, saludos a toda la gente de Estados Unidos, a toda la gente mexicana de aquí de nuestra República y de aquí de Monterrey y de todos los países de México. Un saludito para todos aquellos que están allá trabajando y echándole ganas. Oigan, muchachos, queremos seguir platicando con ustedes, pero Paco Cristerna no nos deja de poner gorro. ¡Ay, Paco! Ya los quiere escuchar. Paco, nos he chiflado, Paco. A ver, a ver, a ver, vamos a echarnos un palomazo aquí o ¿dónde? Pero de las pesadas, de las buenas. ¿Van a tocar aquí?